En tus budos y fuego son brillan las palabras de ospera virtud, con que el proce deja agua animado, tu razón y tu historia de luz. Gloria a ti la ciudad laboriosa, y a tus campos amados de sol. Pueblo grande de Dios bendecido, por tu fe, tu trabajo y tu unión. Pueblo grande de Dios bendecido, por tu fe, tu trabajo y tu unión. ¡Gracias!